hola hola aquí estoy como vuelta la cámara live hola hola listos para este vídeo de youtube para contarles sobre mis 10 series favoritas para pasar estos días en casa espero que les guste y me cuenten qué les parece porque estoy muy tengo mucha curiosidad de saber si las han visto bueno hace rato poste un vídeo en mi feed y también en mi instagram tv hablando un poco de lo que opino de lo que pienso sobre toda esta situación no les quiero decir lo que tienen que hacer como ya lo dije ahí todos ya sabemos todo lo que está pasando todos ya sabemos las medidas ya sabemos la situación que existe y que se nos viene sobre todo los lugares donde no hemos tenido todavía pues su totalidad todavía la gravedad del asunto y los cuales nos tenemos que preparar para quienes no lo vieron o les un poquito de bloguerita haber un vídeo tan largo pues les recuerdo y les explico les cuento que es un poco lo que estaba hablando es empatía un poco empatía dejar de juzgar apoyarnos llamarle a sus personas más cercanas a su gente mayor a sus abuelitos tíos a los vecinos dentro de su edificio a las personas que conocen que puedan necesitar ayuda a veces ayuda puede ser me llenar el garrafón de agua regálame un cartón de huevos este ya no tengo este naranjas no sé lo que sea yo sé que no es tan fácil la cuestión de quédate en casa para todo mundo lo entiendo perfectamente por lo mismo digo que no hay que juzgar simplemente la gente que no tiene nada que hacer afuera y que tienen el privilegio de quedarse en casa háganlo si puedes quédate en casa y bueno yo por lo pronto como no soy una persona pues que pueda ser mucho más más que como lo he dicho desde mi trinchera distraerles un poco y traerles un poco de positivismo un poquito de alegría si se puede pues aquí les tengo vídeos y cosas para que se diviertan y se distraerán tantito mientras están en casa pues nada también un abrazo y un beso enorme cuando super escatado este un abrazo y un beso enorme a toda la gente que está en pues en el campo de la medicina de la salud sanidad toda la gente que está ayudando de verdad mis respetos y hoy más que nunca lo respeto y los admiro muchísimo déjenme les escribo aquí también porque me están diciendo que sí porque no pero a ver hola queda un minuto vayan a mi canal de youtube está en mi vídeo entren y vean el nuevo vídeo muero porque me digan me cuenten qué opinan qué les parece I know you guys been texting about and writing about videos in English they're coming I swear ASAP so just be patient or learn Spanish in the meantime bueno pues ya no queda nada aquí voy a estar viendo el vídeo live y chateando con todas las personas que entren así que los voy a dejar aquí en cuanto empiece esto nada decirles que los quiero muchísimo que estén en casa si pueden si pueden quédense en casa que estén cerca de los suyos que valoremos espero que después de esto crezcamos ya va a empezar qué emoción oigan entren en mis stories está el link está también en mi vídeo entren suscríbanse pónganle reminder compártanlo cuéntenme qué les gustaría estoy aprendiendo pero espero que les guste cuéntenme por favor escriban ahí de qué les gustaría que hablara recuerden quédense en casa si pueden quédense en casa cuiden a los suyos compartan chequen a su gente a ver qué les hace falta qué manera todos podemos ayudar siempre he dicho que ayudemos a tres personas a nuestro alrededor y el mundo sería totalmente diferente les mando besos a todos desde donde están mil gracias por estar siempre al pendiente por apoyarme y los dejo porque voy a estar aquí contestando live desde youtube así que entren porfa ahí y y escríbanme vengo de tu insta me encanta me están poniendo vengo de tu insta ok bueno ahí los veo vénganse para youtube aquí los veo los quiero muchísimo bye